No te pares, Euskal Televista te ofrece este año un verano 10, el verano de los 10 años de ETV. Una programación de lujo para toda la familia, con el humor fresco y cotidiano de Rosán, un humor 10. Y todos los días a las 10, 5, un género para cada día de la semana. Comedia, terror, acción, aventura y trama. Los comentaristas del Televary te presentan los martes el lado oculto de la información en persona. Y la noche de los miércoles, asómate a otras realidades más lejanas de nuestro mundo abierto. Si lo tuyo es la publicidad, ya lo sabes, flipa con el zapping y con las virtudes. Una programación sabrosa para saborear entre amigos, lo mejor para tus ojos. Los fines de semana sesión continua con el cine de las 7, el mejor cine. Y el mejor investigador de la televisión sigue siendo, sin duda, el padre Dowling, los domingos a la noche. Y los sábados, ¿cuál es su veredicto te acercará a los casos judiciales más sonados de la historia? No lo dudes, adéntrate en la aventura. Este verano, sumérgete en ETV. Este verano, sumérgete en ETV.